hola 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 feliz sábado otra vez grabé esto pero le corté la cabeza entonces otra vez hoy vamos a festejar el cumpleaños de vereanda que es el lunes pero pues el lunes trabajamos y no sé si nos vamos a ver entonces le invito a asignar hoy a mí me gusta mucho festejar cumpleaños a ella no porque porque pues para mí es nada más un día más entonces no aunque realmente es como un día menos no bueno un día menos en mi vida pero le decía que me gusta me gusta mucho porque yo ya cambió como que mi idea de ver las cosas y ya veo como que la vida es un día a la vez entonces cada vez que me levanto yo agradezco porque está en mi vida y es como que hay que reafirmar un año más que tendré con ella en mi vida estoy muy feliz como 16 ya o cuántos eran en secundaria yo creo que sí como van como unos 16 yo creo la última vez que contamos estábamos en la carrera y según yo iban como 12 sí cierto ya como 16 años de ser amigas de ser las mejores amigas y de conocernos y estar para la otra en todo estamos siempre nos siguen tampoco como que nos alejamos un poquito pero realmente no por su culpa por la suya realmente no nos afectó entonces bueno yo la amo si yo pudiera verla toda la verdad todos los días pero hoy es su día entonces la invito a desayunar vamos a desayunar y luego vamos a ir a comprar ropa ahorita que estamos ahí les mostramos que pedimos hola y otra vez listo ya desayunamos yo pedí huevos benedictinos y tú yo pedí enchiladas verdes de pollo pero desayunan no? enchiladas no es cierto? las enchiladas son todo el día? son todo el día, se veían buenas no está súper rico y lo pedimos jugos de verduras y frutas? si es que la emoción quiere verlos sí, esos jugos de mi me encantan, están cariños pero están ricos como para de vez en cuando y ya llegamos a galerías y vamos en la misión de conseguir ropa para josé me gusta comprar la ropa muy bien, osea me gusta porque aparte si le gusta lo que le compro entonces bueno es la misión a ver que encontramos ya regresamos a la casa fue un día exitoso compramos varias cosas la compré a Jota, muchas ropitas, playeras, me compré blusas, me compré una falda porque sé mucho que no me compraba una falda madre y luego tuve que comprar un plato de comida para crepa porque alguien le rompió por segunda vez su plato de crepa ya ese que compré ya me lo puedes comprar, estoy segura que es rompible les iba a comprar uno de esos platitos que tienen en una botella de plástico que se llena de agua y se va dispensador dispensador se va dispensando pero estaba segura que como era de plástico lo ibas a acabar tomando a él se lo corren porque eres chucky porque puedes un chucky y luego vamos a comprar un pastel de la brianda y a comprar unas paletas de poste y ya estamos en la casa y no vamos a hacer nada no descansar hasta que lleguen los niños a grabar y luego regresamos para grabarles como ya cantamos mis mañanitas de Ariadna y a ver que hacemos y ya chucky, chucky y quiero pasar con mi papá acostada como guapo con la cara he volto a ver con la cara he volto a ver esperando, esperando estas son las mañanitas que cantan de la vida a las muchachas bonitas que las cantamos aquí despierta ve anda despierta mira que ella va en el sur todos para cariños cantan la luna ya se metió que lindo cariño que lindo cariño mordir ah no, le caben los anillos a ver que onda cafecito primero no bravo mordida 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 no pues nada mas intentamos si no, si no, si no mas se metan tu pedazo no, no pasa nada no, no pasa nada te lo juro dos tres ¡Bravo! Viajeros, hola, un nuevo día. Bueno, así fue como festejamos a Brianda, se estuvo aquí como hasta las 3, su amigo, y ella se acaba de dormir, y en la mañana pues ya limpiamos. Pero estuvo muy divertido, nos reímos mucho, no les puedo decir por qué, pero estuvo padre, ojalá que te haya gustado, Brianda, ya me divertí mucho tú. Super bien, super padre. Y espero que te guste, si no, dime, y al chiquitín también. ¡Ah, qué asco! Que por cierto ya pesa 7 kilos. Estás gordo. Y es un chiqui, me acabaron de ver otra caja, ya me agarré una bolsa, ojalá me agarré una caja. No sé qué hacer con él, pero bueno, eso es todo por este video. Si les gustó, regálenos un like, suscríbanse aquí en la campanita, déjenos sus comentarios, siguen a nuestras redes sociales, y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.